Si te parece que voy a cometer una infidencia, vamos a cortar un poco en el cine argentino porque fui a ver una película alemana, una película del año 46 tengo esos clichés que a veces me gusta ver cine en blanco y negro películas que obviamente no voy a ver en un cine si no fuera en el contexto de un festival esta película del año 1946 es, ni bien terminada la segunda guerra mundial es una película alemana, es en el contexto de los homenajes que hacen, casi todos los festivales tienen un contexto en el cual hacen homenajes a directores célebres y este director es Wolfgang Staude, me cuesta un poco ahí pero bueno, viene una chica que ha restaurado esta película, una chica que habla en inglés no sé si es alemana o no, pero la presentación es en inglés, es bilingüe, inglés, castellano y un poco cuenta algunas cositas de lo que es esta película la llamada, los asesinos están entre nosotros que un poco está hablando de manera cifrada en estos criminales de guerra nazi que seguían caminando en las calles de Berlín impunes, sin que nadie los juzgue y un poco habla de esto, de cuando empiezan a caer en el medio de las ruinas en el medio de esa ciudad que la muestran sin reconstruirla, la ciudad se filma tal cual ha quedado, porque fue un año después entonces meses después en realidad fue filmada así que van a ver el Berlín el que tenga la oportunidad de verla está creo que en Youtube los asesinos están entre nosotros es impactante ver la ciudad realmente metida dentro de una película obviamente pero la ciudad de Berlín destruida completamente y vemos estos criminales nazis que planean tener una vida honrada después de haber matado millones de personas así que vamos a escuchar este audio que en la presentación de la película Los asesinos están entre nosotros de Wolfgang Staudet La historia de Wolfgang Staudet La historia de Wolfgang Staudet es un clásico antifascista desde su insistencia en legal justicia rather than vigilante revenge su focus en rebel en fixing lo que es broken su uso de expresionismo para revelar el horror de fascismo su introspección y su self-indictitud y la manera que nos conecta a los personajes por medio de significantes close-ups en faces All of these elements add up to an approach to antifascismo that opposes itself to the kind of hideous act that pens Americans finally relives in a flashback near the end of the film a kind of Christmas massacre Instead it highlights the importance of genuine care for the suffering of others that also functions as encouragement to post-war Germans to face their past in order to move forward La película es una especie de clásico antifascista desde su insistencia en la justicia por vía de la ley más que en la venganza por mano propia su foco puesto en los escombros y en arreglar lo que está roto el uso del expresionismo para regular el horror de fascismo su introspección y auto-culpa digamos o auto-examilación y la forma en que nos conecta con los personajes a través de significativos planos primeros planos de sus propios todos estos elementos se conjuntan para un enfoque del antifascismo que se opone al tipo de acto abominable que Hans Mertens finalmente revela en un flashback hacia el final del film una suerte de masacre de Navidad en lugar de esto subraya la importancia de un cuidado genuino por el sufrimiento de los otros también funciona como un motivador a los animales de la posguerra para enfrentar su pasado para poder moverse hacia el futuro también quería recordarles que el corto no hay nada que te pueda llevar a la tumba se va a proyectar antes de la montaje así que por favor disfruten de la función de la misma Gracias.